El Yeri, Yeri, claro, nos vamos rapidísimo con el Yeri, Yeri, así antes de que se termine todo esto. Si es que nos vamos, pues, con el Yeri, Yeri, complaciendo, dice... Bueno, baile que yo estuve, he encontrado una reunión, hablando en el bello, más que los chinos, ni francés, ni españoles, más que los Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Es que hay el marino que querían bailar de él. Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Es que hay el marino que querían bailar de él. En el baile que yo estuve, he encontrado una reunión, hablando en el bello, más que los chinos, ni francés, ni españoles, más que los Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Es que hay el marino que querían bailar de él. Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Es que hay el marino que querían bailar de él. Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Es que hay el marino que querían bailar de él. Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Yeri, Yeri, boqui, boqui, como sin el rey vecino. Es que hay el marino que querían bailar de él. Es que hay el marino que querían bailar de él. Yeri, Yeri, boqui, como sin el rey vecino. Música Ya, pues ahí estamos conflaciendo, claro, Jerry, Jerry, claro que sí